Este es el caso de Manuel Oliver, Oliver de Triana, especialista en las llamadas soleares de los alfareros del famoso barrio sevillano de Triana, porque fueron los dedicados a este oficio o a otros relacionados con la alfarería los que las cantaron con más dedicación y frecuencia. Por eso, entre los intérpretes de dicho estilo, abundan los apodos relacionados con el trabajo del barro. Ramón el hollero, Antonio el arenero, Domingo el alfarero o Manolito el pintor, es decir, pintor de loza, una actividad muy valorada en las fábricas trianeras porque era el que remataba, decorándola, la pieza de cerámica antes de entrar en el horno. El mismo Oliver hacía ladrillos en su juventud y después, ya mayor, acarreaba arena en su viejo camión desde la orilla del Guadalquivir a los distintos talleres. A través de este programa podemos conocer las reuniones de fervientes y respetuosos aficionados en la ceremonia de compartir unos cantes y unos toques de guitarra. Vemos también la triana de entonces, principio de los años 70, y a su peña, decorada con los famosos azulejos salidos de los cercanos alfares y a un hombre pequeñito y menudo, Oliver de Triana, con la grandiosa talla de un verdadero maestro del cante. El hecho de que aún existan intérpretes que mantengan los esquemas primitivos del antiguo cantaor implica la conservación de los estilos más puros, dada su marginación voluntaria del mundo flamenco más o menos oficial. Su dedicación profesional a otros trabajos ajenos al cante, su sistema de vida y la ausencia de toda manifestación artística normal hoy en día, como festivales o grabaciones, hacen que estos cantaores mantengan en sus estilos un sabor y unas formas musicales que no corresponden a la época actual. Este es el caso de Oliver, que a pesar de las condiciones impuestas por el tiempo, aún permanece en Triana, unido a uno de los oficios de más tradición entre los habitantes no gitanos de ese barrio de Sevilla, la alfarería. ¿Y cómo era el ambiente de Triana en su época, de hace 40 años? Los hombres, en mi época, eran extraordinariamente buenas, porque había muy buenos aficionados, muy buenos, muy buenos. Incluso en esta misma casa teníamos el Club Garrafa y nos reuníamos aquí, el Manolo de los Burros, que fue un gran aficionado también de Triana. Aquí también frecuentó esto Antonio Mairena, Antonio Sevillano. Él en el Gloria también frecuentó esto muchas veces, porque nosotros reuníamos, cuando reuníamos aquí, sí, en duro, para agatarlo en magro, como todos eran carniceros de aquí de la plaza. Y a todos les gustaban, el flamenco con delirio, y todavía los hay, pues aquí formamos nosotros el Club Garrafa para eso, para hartarse vino, yo no, porque yo no he vivido mi vida. ¿Y eso cómo es? ¿Usted no ha vivido vino y canta sin vino? No sé por qué. Yo me borracho, pero es cuando siento la guitarra. Ay, que la luna crece y mengua. Ay, ay, yo me mantengo en mi ser. Ay, 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 ay. Llevo la verdad por... Ahora habla, porque lo manda a un divirio y ven. Ay, ay, desgraciadito va a que. Ay, desgraciadito va a que. Que come pan por manita ajena. Siempre mirando a la cara. Ay, si la pone mal a buena. Ay, cuando llegó la justicia. Ay, cuando llegó la justicia. Ay, en mi casa registró. Mi compañera, ay, llorando. Ay, yo metido en el muerco. Ay, orcio. Ay, ay. 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 Hay 25 calabozos, tiene la cárcel de Utrevera, a 24 traigo andao. Ay, 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 el más penoso me es que hay. El de Juan Bremonte creó un toreo que fue extraordinario, ¿verdad? Que a veces llegaba seis lances rematados con la media Verónica. Por los cantes de Triana, se empieza por un, por ejemplo, a cantar por un cante grande de Triana y sus terminaciones son esas soleares chicas que hay, que son las que pegan el pellico. Es la media Verónica, la que yo digo, esa es la media Verónica que daba curro puya, así, aquí abajo. ¿Me comprendes? Ese es el arte del toro y el arte del cante. ¿Y tenían mucha relación los toreros con los flamencos aquí en Triana? Hombre, sí, eso sí, porque yo he escuchado aquí, aquí el Manuel Mahera, pues se reunía mucho aquí en el puesto de las flores, que yo he escuchado, yo he escuchado, yo he escuchado ahí a Arpocho Costura, que cantaba muy bien por Ciguerilla, que era torero también. Mazatru, que fue aficionado al toro y después no sirvió para el toro porque la familia no lo dejó, pero se dedicó al arte y cantaba también de maravilla. ¡Gracias!